En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo comparábolas nos anticipa el destino final esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo Y cada día daba espléndidos banquetes A su puerta cubierto de llagas y así a un pobre llamado Lázaro Que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico Y hasta los perros iban a lamer sus llagas El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham El rico también murió y fue sepultado Y en la morada de los muertos, en medio de los tormentos Levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él Entonces exclamó Padre Abraham, te pido, ten piedad de mí Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan Hijo mío, respondió Abraham Recuerda que has recibido tus bienes en vida Lázaro en cambio recibió males Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo De manera que no se puede pasar de aquí a allí Tampoco pueden pasar de allí hasta acá El rico contestó Te robo entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos Que él los prevenga No sea que ellos también caigan en este lugar de tormento Abraham respondió Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen No, padre Abraham, insistió el rico Pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán Pero Abraham respondió Si no escuchan a Moisés y a los profetas Aunque resucite alguno de entre los muertos Tampoco se convertirán ¿Cuál será el destino del hombre luego de la muerte? Al comparecer ante ese juicio particular Ante el tribunal de Dios Él va a juzgar por lo que hayamos hecho en esta vida O por lo que hayamos dejado hacer en ella Y por eso, cuando en esta parábola Un rico mezquino y un mendigo humilde Pasan a la vida eterna Su destino es muy diverso Y cuando ya es demasiado tarde Abraham le recuerda a este rico Que en vida él recibió sus bienes Lo que él consideró que era su bien Su recompensa, su avaricia Su ambición desmedida Su falta de la solidaridad para con los otros Y un cambio de Lázaro Que recibió solo desprecios Pocas oportunidades Iniquidad Y muy diversas formas de injusticia Ahora, en el seno de Abraham Es decir, en el cielo Recibe una recompensa que es eterna Durante esta cuarema Invirtamos en una genuina conversión Erradicando de nosotros Todo activo de mezquindad De riqueza manzana Y creciendo en la pobreza de espíritu Que es la que agrada a Dios Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti El Dios que un día nos va a juzgar Pero con infinita misericordia Les bendiga a ustedes El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!